Bueno, ya hemos visto que tenemos un lector de código de barra, pero no tenemos ni los drives ni nada, no sabemos ni qué modelo es, ni viene por ningún lado, ya lo hemos mirado, lo hemos enchufado, entonces lo que vamos a hacer es, pues qué vamos a hacer, pues enchufarlo directamente al ordenador y a ver si hay suerte. Lo enchufamos al puerto USB y efectivamente eso pi, 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 se ha puesto en verde, aquí está el láser verde parpadeando, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte, si hay suerte lo estará instalando efectivamente, ¿ok? Entonces. Afortunadamente, Windows lo instala automáticamente. Ahora vamos a trabajar con él. Y usarlo es muy fácil, lo hemos metido en el Excel y lo que hemos cogido es una botellita de agua que tenemos aquí, cogemos el lector de código de barra, lo ponemos delante y pulsamos, lo pasamos. Y si hay suerte lo leerá, antes lo leía, pi, ahora no, en fin. Ahora. Ahora, lo está leyendo, ¿vale? Eso que sale del formato raro es porque es un número, fijaros que este es el número, el código de barra, si os fijáis en lo que tengáis delante, ese es el número que viene aquí, ¿vale? Y ese lo pone en formato de la acción científica, entonces lo que le tengo que decir, que me lo ponga en normal, millares, millares tampoco. Pues bueno, ponemos millares, sin decimales, y ahí tenemos el código de barra, ¿vale? Fijaros que el dispositivo, lo que lee, lo manda el programa que tenga, que lo tengo en Excel, lo manda del tirón. ¿Vale? Está un poquillo esto, ahora. Voy a ponerlo delante y darle, si no, no funciona. Hola, soy Josep, de Josep.com. ¿Vale? Y te voy a explicar cómo puedes hacer tu propia plantilla de inventario. Ya se me ha puesto el vídeo y se lo ha quitado y nada más fácil, ¿vale? Yo se me usa un código de barra, instalarlo es súper fácil, si no viene con Drive, se instala automáticamente y sale que hace pi. Pasarlo, la hoja de cálculo nos sirve. Por ejemplo, va a tener los artículos. Vamos pasando artículos y nos lo va poniendo la hoja de cálculo. O en cualquier sitio. ¿Ok? Otra cosita más. 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 Otra cosita más.